Gracias Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarlos con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze, nos reportan que hay un vehículo detenido, lo cual está complicando bastante la vialidad, sobre todo sobre circunvalación hacia lo que viene siendo la normal. Tómenlo mucho en cuenta, esto continúa lento, así que si va a salir ya de casa, hágalo con tiempo y precaución. Nos reportan también un semáforo apagado en Mercedes-Benz, en su cruce con la avenida de Río Nilo. Y la contaminación, la Secretaría de Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se registra en Santa Fe, con 60 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, le sigue Miraballe con 45, las pintas 42. La estación más baja es de solamente 7 puntos en Tlaquepaque y en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es buena. Hay más información, continúen con nosotros. Gracias Miguel Ángel.